Tu revista Cero Kilómetros, en su segundo aniversario, te regalan una Tucson EX de Petroauto. Solo busca el cupón que sale en la prensa del 10 de junio al 10 de julio. Llénalos y depósitalos en los buzones ubicados en los supermercados Rey, Romero y oficinas de la prensa en todo el país. Gracias a tu revista Cero Kilómetros y la prensa, el diario libre de Panamá.